¡Sin fronteras con Reina Luna! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Reina Luna. Iniciamos. Beyoncé y Yasmina Maya, de solo 20 años de edad, salió de Mission, Texas, a México el 9 de abril, llena de vida. Vacacionaría en China, Nuevo León. Iba con amigas, pero regresó sin vida. Su familia la velará aquí en Mission, Texas y será despedida en el cementerio local. Los estudios forenses de la policía mexicana dicen que la muerte de la chica fue por contusión profunda de cráneo medular cervical y de tórax. Fue golpeada, al parecer, hasta matarla. ¿Pero quién lo hizo? La policía mexicana dice que hay varias órdenes de aprehensión, pero no abunda en el tema. Mientras, la familia llora la muerte de Beyoncé, una chica con un futuro brillante que deja un bebé de cuatro meses. La familia ha abierto una cuenta en GoFundMe en la que dicen explícitamente, Ayúdenos a regresar a Beyoncé a casa. Como familia estamos devastados. Jamás pensamos que sus mismas amistades serían las que le quitarían su vida. Aún no logramos entender por qué si ella les pedía ayuda la fueron a tirar en un rancho. Demasiadas preguntas sin respuestas. Necesitamos traerla desde Monterrey, Nuevo León, México a Mission, Texas y darle cristiana sepultura para que pueda descansar ya en paz. Más de 12 mil dólares han sido donados para darle cristiana sepultura a esta chica que tenía toda la vida por delante. México ha lanzado su campaña Si te drogas te dañas. Así en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal hizo un llamado a los jóvenes tamaulipecos a apostar por una vida sana. Si te drogas te dañas, llegará a 308 mil 350 estudiantes de secundaria y bachillerato en 1,314 salones de clase. Serán 18 mil 791 maestros los que apoyarán la campaña. El Senado Mexicano y Tamaulipas firmaron un convenio que busca promover la profesionalización de servidores y servidoras públicas. Se acudieron al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Mexicano, Ricardo Monreal, los legisladores tamaulipecos y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Poco después, en conferencia de prensa, Monreal confió en la aplicación de la ley para quienes abusaron del poder y hoy encabezan una campaña, dijo, contra las instituciones en contra de Tamaulipas, refiriéndose al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El periodo vacacional de Semana Santa concluyó y Tamaulipas cerró con un saldo positivo en cuanto al número de turistas y paseantes que visitaron la entidad en comparación con el año pasado. A pesar del frío, la lluvia y los fuertes vientos que dejó a su paso el frente frío número 47, la Secretaría de Turismo reportó 2 millones 83 mil 363 visitantes, una derrama económica de mil 875 millones de pesos. Una cantidad bastante importante. Este viernes a las 11 horas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cabazo, su rienda es un informe de gobierno y uno de sus logros ha sido el aumentar las becas a los estudiantes. En tan solo un año se han beneficiado con esto más de 22 mil estudiantes, que significan más del 50% del alumnado. Todo un logro. ¿Está usted bien informado? Buenas noches, Tijas. Buenas noches, Tamaulipas. Tamaulipas.